osmel sousa gracias por esta entrevista a ti mira me voy a empezar leyendo algo que me costó prenderme 7 coronas del universo 87 para aquí pero yo preparé una que ganó después de otro país y fue para mí el momento más emocionante y más desagradable que he pasado en mi universo como eso porque yo preparé a esta muchacha que de una isla república dominicana y dentro de las 70 y pico de candidatas al final quedaron dos agarras de la mano sabe quiénes eran las tuyas y yo decía esto no puede estarme pasando osmel pero además de eso seis coronas del mismo mundo ocho mis international y dos mis tierras un currículum impresionante cómo se carga con eso bueno no porque desde que yo comencé acuérdate que yo no estoy haciendo mi canal de youtube que explico toda la historia de cómo comencé en esta en este trabajo de hace muchos años lo pasa que no hablo mucho de esto porque la gente aquí es muy mala y empiezan a sacarme de edad porque el resto en el año 65 no tiene como 100 años tú sabes no entonces no te ves mejor que yo no te ves mejor que yo no tampoco exagere y tampoco exagere pero bueno no me veo mal no 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 te ves mal entonces pasó que todos esos años que yo pasé antes de yo ser el organizador del concurso fueron años de aprendizaje además de lo que yo traía ya en mi cabeza desde chiquito la tratada bueno es una historia que ya todo el caso y todo el mundo la sabe y en realidad cuando tomé el concurso y empezaron los éxitos ya se convirtió para mí en una necesidad del éxito no podíamos bajar la guardia entonces porque bajar la guardia sería como medio fracasar y como empezamos éxitos 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 empezaron otros países a copiar no venían periódicos de todos de fuera a hacernos entrevistas y como yo era muy soplón y echaba todo por la letra yo decía que yo las operaba que yo las cambiaba que necesitaba esto entonces se le pareció a todo el mundo como una cosa como extraterrestre la gente no se esperaba mucha atención personal con cursos son naturales no esos concursos no son naturales esos son concursos de belleza y para ser bella hay que recurrir a todo las cosas que pueden que está toda la realización para para ser bella como son sacarse la ceja no es natural muchas cosas me entiendes y entonces a la gente le parecía eso como una cosa muy interesante venían a hacer los reportajes de todas partes y seguían ganando y seguían clasificando y seguían y así fue cuando unos algunos años no clasificaban para mí es una derrota espantosa pero a punto de pastilla antidepresiva pero volviendo volviendo al inicio ya tu historia se conoce se conoce que dibujaba que te gustaba dibujar que dibujaba los vestidos cuando eras niño que lo proyectaba en tu mente pero saliste de cuba hacia venezuela siendo rechazado por tu familia pero no tanto como rechazado porque yo nunca sentí que me rechazaba yo lo que sentí que me estaba matando por venezuela yo no entendía por qué porque yo vivía bueno yo estaba muy feliz mi casa con mi amigo vigente todo y después ya con el tiempo me di cuenta que bueno que yo vivía nosotros vivas un pueblo no era una ciudad un pueblo y era muy notoria mi actitud mi actitud era demasiado notoria y yo me imagino a mis papás les da un poquito de pena o de también la época la época luego entraste en radio caracas fuiste director creativo trabajaste en benevisión en univision de la época dura de la televisión que extrae no y otra era muy joven y y bueno el trabajo era bonito pero tampoco era lo que me llenaba tanto después cuando yo comencé a escribir a cesar capriles que era un amigo mío de la cadena capriles fue el que me ofreció que yo fuera cronista social y yo le dije césar pero desde desde pequeño yo he tenido grandes enemigos la ortografía porque yo no entendía porque había que una palabra ponerla con fe pequeña o grande porque la h no se pronunciaba la es y la c entonces me vuelvo unas galletas tremendas escribiendo siempre ha sido así fíjate que yo por la cosa del instagram y de todos los mensajes me vuelvo un número 8 porque entonces empiezo a escribir y digo esto cómo se pondrá y tengo que buscar una palabra alternativa que no sea complicada de escribir entonces todo todo ha sido así desde pequeño sin embargo te convertiste en cronista bueno esto yo empecé a hacer las crónicas sociales de la cadena capriles después pasé al universal y después pasé al nacional y yo ponía mucha fotografía porque decía que la gente en las fiestas lo que le gusta es verse con quién estás al lado de quién está o cómo está y no escrito entonces las escrituras eran muy escuetas y a mí me ponían siempre alguien que me lo hiciera porque yo por supuesto no sabía hacerlo y además me invitaba a la fiesta en la época de oro de venezuela que habían esas fiestas fabulosas que venían los extranjeros y se quedaban con la boca abierta de cómo eran las fiestas aquí y me invitaba a mí más que a todos los demás primero porque yo no era feo me vestía bien lucía fino porque aprendí a hacer yo aprendí a eso que si yo nunca desde que yo viví en cuba yo siempre me reunía con gente que tenía mucho más estatus que yo y ahí aprendía cosas actitudes gestos entonces me veían común no me sentían como fuera de tono entonces estuve invitado a todos los los las cosas importantes que había aquí además me gustaba organizar fiestas los organizados también y luego cómo entras en la televisión entonces entre a una agencia de publicidad porque los dibujos míos eran muy bueno yo sabía dibujar muy bien perdí esa mano la perdí y hacía retratos perfectos perfecto yo pintaba los pelos que parecían pelos de verdad fotografía y esta agencia de publicidad su gran patrocinante principal era una empresa de productos para el cabello que ya creo que no existen que se llama Helen Curtis y entre esta agencia que era la que organizaba mi venezuela cuando yo entré a esta agencia que organizaba mi venezuela ahí se me revolvió todo la infancia lo que yo hacía cuando chiquito lo que me gustaba todo esto y poco a poco fui entrar posicionándome de él de lo que era el movimiento del concurso no solamente el movimiento las estrategias las trampas los escándalos me encantaban las trampas a observar las trampas por eso que cuando yo agarré el concurso cuando me venían con un cuento ya yo sabía yo te sabía que lo traía y por qué lo hacían porque yo lo hice yo le hice mucho para que mis candidatos a ganar así es esto esto es revelador hay una persona que en la industria de la televisión marcó un precedente un antes y después un gran creativo un digamos una persona que hizo que la televisión evolucionara que joaquín riviera quién es joaquín riviera para ti bueno déjame contarte joaquín desde el comienzo desde que estábamos en europa agencia yo siempre le insistía porque o para una agencia de publicidad y ellos ofrecían el paquete del mes venezuela guarda de baracas oa benefició el que mejor pagará yo siempre insistía hay una chico algo con benefició que benefició las esterografías son más bonitas las producciones que te ayudan muchísimo y así yo empecé a conocer a joaquín y desde el comienzo nos caímos muy bien porque él yo sentía que le gustaba lo que yo hacía y él sentía que a mí me gustaba lo que él hace cuando ya tomé las riendas del concurso que empezaron aquellos show maravilloso que nunca más han habido y creo que lo sabrán porque eran yo sentía pero esto se hace allá se quedaban con la boca abierta y a mí me encantaba porque el comienzo él me llamaba él se me decía vieja oye vieja ven acá esto este tú sé que es joaquín inventaba los shows cuando se iba de viaje en los aviones era su momento creativo en su momento que entonces me decía ya tengo el opening y si joaquín estuviese vivo que le preguntarías pero tú sé que le preguntaba aquí en cosas todos los días porque teníamos una gran amistad llama una gran confianza yo decía vieja y él me decía vieja pero así lo que se me ocurre ahorita con cosas que he oído por ahí yo le he dicho oye vieja es verdad que tú le dijiste prostituta a susán carrizo pero se lo dijo yo no lo vi pero la gente dice que sí vamos a buscar a ver si encontramos que lo dijo osmel 40 años ininterrumpidos en la organización mi venezuela decide renunciar a través de un comunicado y que luego esto estalla como una bomba mediática en redes sociales en prensa en guerreros del teclado en jueces que digamos cada uno dio su versión todavía pareciera que falta historia y que todavía pareciera que que falta saber exactamente qué pasó crees tú que tal vez fue la manera de renunciar y crees tú que fue la manera de despedir un hombre que dio tanto para venezuela en la belleza bueno mira ya yo venía harto porque ya yo sentía que poco a poco yo no sabía si era que querían que yo me fuera o que que alguien quería pues ocupar mi posición pero me fueron trancando 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 de una de las cosas primeras que me causó mucha decepción por ejemplo fue cuando por ejemplo cuando se fotografiaban las mises una por una para mandar las fotografías para los periódicos o tener las fotos para las coletillas que se hacían eso lo decidía yo que se ponían como en la foto durante toda la vida junto con el fotógrafo mira qué te parece hacer esto así así no no me gusta así siempre llegamos a un acuerdo y hasta sentían las fotos y esto ese este año que hace como tres o cuatro años entró un fotógrafo nuevo se reunió conmigo me dijo yo quiero hacer que qué te parece si hacemos algo barroco así me gusta esta idea y entonces un chelon también barro y las mises vestidas también un poquito del estilo y tú atrás yo con la corona como ofreciéndose la expresión interesante y como tengo que estar vestido bueno con una chaqueta de esa como las que tú te pone un poquito exagerada busco mi chaqueta viene el fotógrafo ya tengo lista la chaqueta cuando estamos las fotos como vamos a hacer con la ropa no ya esa idea no va como que no va dijo si no eso yo lo rechazaron quien rechazó esto no arriba yo la pregunta puedo saber ya quién era no que no quieren que aparezca tú sino sólo las mis y yo estaba harto entonces pues se ponen a llamar por teléfono a las páginas y a la gente por ejemplo el fotógrafo es que se va y van dumont que anda por ahí me dice por aquí están averiguando de dónde sacarse todo el dinero que quién pagó ese viaje tuyo yo pero pero bueno qué es esto si yo voy a trabajar va a ser que lo voy a hacer y están averiguando quién me pagó el pasaje pues ya venía con la idea de qué de que algo de cómo inventar algo que había que las muchachas eran ligeras yo porque no las llamé a todas todas y de mira te están diciendo ligera a mí están diciendo ligera a ese punto vamos a entrar ahorita pero vuelvo al vuelvo a ese momento menos cuando publicas tu renuncia pasan las primeras 24 horas yo creo que tú nunca esperaste lo que sucedió después de esa de esa renuncia fuiste apedreado digitalmente como te digo salieron los guerreros del teclado salieron los misólogos la prensa las cuentas anónimas que éstas que que nadie sabe quiénes son pero opinan también quién estaba contigo o quién no te traicionó en todo ese proceso mira yo estuve trabajando conmigo una de algunas personas muy leales y muy buenas pero también estuve rodeado de mucha mierda pero eso es normal yo sabía que la mierda pero como lo utilizaba para cosas ahí está todavía suelto todavía salen por ahí algunos todavía todavía así por eso me es más fácil preguntarte quién no te traicionó no mucha gente no me traicionó pero también mucha gente que trabajó conmigo no salieron mi defensa no se quedaron callados la boca porque yo sabía que al irme yo iba y van a caer los buitres a ver quién se quedaba en el puesto mío ya tuviste que todo eso ha sido ya hace dos años que saliste de la organización y el miss venezuela ha sido una de las conquistas sociales más grandes para nosotros como el fútbol para otros países cómo ves tú cuál es la percepción hoy dios mente los concursos de belleza cómo ves tú la organización bueno los concursos de belleza año tras año evoluciona un poco y yo pues estoy de acuerdo que hay que ir con él cómo va la vida cómo va el movimiento en general ya no no es 90 60 90 ahora son muchachas empoderadas que tienen que tener un una labor una profesión etcétera y lo malo que sucede aquí en muchos países latinoamericanos es que estas muchachas llegan con nunca llegan solas mira bien pasó un caso una vez que yo me quedé frío y esto no puede estar sucedió sigue la corriente porque esto como una telenovela llega una muchacha con la mamá a inscribirse la noche ya estaba bien programa llegó renuente y yo tratando de convencer la señora y la madre y la hija también hay no pero yo quiero estar aquí no bueno eso fue toda una tarde de convencimiento a la señora que hasta cuando llegó salió de la quinta yo la llevaba por el hombro hay no se preocupe cuando usted vea que aquí sucede algo que no va a estar dentro de sus reglas de su comportamiento de la niña y todo usted la puede retirar porque no firman nada sino hasta el final quiero decirte que la mamá era falsa estaba todo preparado y la niña no tenía 25 años tenía 30 y que hiciste votarla después votarla por supuesto digo pero como una persona puede puede hacer este teatro montado que la señora es una actriz yo 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 le voy a llamar a ser niña vete para el departamento de talento de beneficio y que las metan en las novelas próximas novelas para mí no existen para aquí no existen aquí como reina de belleza pero ahí sí osmel te voy a hacer la pregunta diferente lo tuyo es hacer reinas de belleza lo tuyo es la belleza construir reinas y conquistar coronas en todo el mundo si tú tuvieses que darle un consejo a la nueva organización del Miss Venezuela qué consejo le daría yo les diría estas muchachas que están viniendo ahora a inscribirse porque ahora les exigen que vayan solas llegan solas pero en la esquina está esperando en el buitre el buitre de eso te quiero hablar Homel tú eres un proxeneta yo nunca he sido proxeneta no fui proxeneta durante 40 años en la época de oro de Venezuela donde yo conocía a todos los millonarios del mundo no sólo de aquí sino del exterior y no lo fui en ese momento voy a hacerlo ahora con esto y sabes por qué te hago esta pregunta tal vez tan desagradable tan dura y tan directa porque yo viví mientras era esposo de Kerly que el Miss Venezuela genera un montón de empleos directos e indirectos entre estos indirectos por ejemplo están los maquilladores y los estilistas que yo llegué a ver cómo le ofrecían o cómo la niña ya venía vendida antes de que inclusive fuese un casting del Miss Venezuela desde mi punto de vista casi imposible de controlar mira eso de la manera en que se estaba ya ya habíamos llegado a este punto de que muchas muchachas a pesar de que yo las tenía controladas mientras duraba el concurso mientras la época que estuvieran en la quinta no hubiera ningún problema te recuerdo que no la dejabas ni ir a discoteca no vayan a discoteca no vayan a restaurantes con señores sino con papá y mamá todo ese tipo de cosas pero tú sabes que eso entonces era difícil de controlar mucha gente de afuera que les dicen había personas hasta que le vendían bandas a las muchachas ay yo quiero hacerme tal cosa dame que yo soy amigo de Osmel y te la van a dar dame tanto y yo me enteraba después yo también vi un caso de eso lo conozco de un fotógrafo específicamente yo me enteraba de eso después y de muchas cosas más que le cobraban muchos diseñadores que entraban ahí que no tenían tanto dinero para hacer querían estar ahí tienen una pantalla para que toda Venezuela vea sus diseños o sus vestidos como una parte de promoción es importante le cobraban por debajo de cuerda a las muchachas tiene que darme dos mil dólares porque la tele es muy cara y no le digan nada a Osmel yo me enteraba después que me hicieron ese vestido el mío porque yo pagué y pedíme los pleitos de los diseñadores con las mises todo eso pasaba después yo me quedaba callado la boca justamente para que no hubiera pero fíjate algo tal vez en los 90 con un presupuesto de abundancia mucho que todo era cubierto por la organización luego viene una nueva etapa donde como tú dices comienzan a asfixiar el presupuesto por X razones sí, pero quizás la culpa ha sido mía porque yo quería seguir haciendo después de tantos años de hacer esa cosa tan bella tan glamorosa y tan llena de todo yo pues quería estirar eso lo más posible ¿me entiendes? aunque no teníamos fondo entonces yo pretendía pues que que las muchachas salieran lo mejor posible que el show fuera lo mejor lo más bonito posible ¿y nunca te preguntabas tal vez quién pagaba eso? unas extensiones un vestido maquilladores ellos decían que se lo daban gratis y con mí lo que me interesaba es que estuvieran bellas lo que sí te puedo decir es una cosa que te lo voy a resumir en una frase yo prefiero estar muerto antes de ser procedido yo siempre he tenido el grave defecto de no saberme defender por eso te digo que si Joaquín Riviera estuviera vivo eso no hubiera pasado así es porque Joaquín sí sabía sacar las uñas yo no luego entrando en el tema de las mises de todas las que pasaron por ti ¿cuál es tu preferida? yo no te puedo responder porque yo las prefiero a todas entonces prefiero que lo hagas tú bueno no yo para mí todas significaron mucho en especial mucho todos los años decía que esta era mi hija la otra era mi hija pero viéndolo ahora bien yo me incliné mucho hacia mises como Irene Saez que después de haber sido mi reino de belleza mi Venezuela mi universo llego a ser casi presidente de la república porque yo lo que quería que esa muchacha después estuviera empoderada que fueran algo importante que hicieran que no se quedaran en su casa metida sino que que trabajaran en algo importante y Bárbara que también después ha hecho una labor maravillosa haciendo dando las conferencias de autoestima y de una cantidad de cosas interesantísimas pero no se quedó en su casa criando a los niños entonces yo siempre les pido les pedí a todas que quisieran que no se quedaran ahí que hicieran algo más esto esto digamos por un tema de de lo que tú concebías como belleza para mí de hecho tu equipo dice de que tu belleza la belleza que tú seleccionas es la belleza osmele que pareciera que que es un concepto único y propio pero no era mía mía en especial porque porque cuando yo yo por ejemplo tenía era muy amigo de la que hacía mi Puerto Rico y ella me decía es mele que cuando yo veo las candidatas y cuando sale esa mujer se ve que sale Venezuela ¿por qué crees tú que ha pasado eso? ¿qué tienen las venezolanas? ¿qué es lo que tienen? yo siempre yo siempre yo nunca he podido describir bien lo que es el término belleza ¿no? para mí porque una cosa como yo he sido neófito para todas las cosas digamos profundas etcétera de saber expresarlo bien yo siempre decía que la belleza comenzaba en la planta del pie porque cuando entra una mujer pisando fuerte lo de arriba va combinado a eso entonces tú te quedas así que es lo que la gente dice ay esta muchacha tiene algo que no algo que no sé qué es tiene una cosa que no se sabe qué es eso no es no es el rostrico ni el busto ni la cinturita es el plante que tiene la fuerza la actitud el plante que tiene cuando entra y se para yo siempre pongo de ejemplo una vez que yo hice un dime un ejemplo como una Miss que tú sepas que tiene ese plante bueno eso que te voy a contar yo una vez hice una benedición que hizo hacer una selección de las candidatas de las candidatas que iban a competir en un programa de televisión donde yo estaba en el borde del escenario mirando para el público y se paraban 30 mujeres aquí y entonces giraba la silla y yo miraba y miraba y hacia aquella la número tal la número tal la número tal y me impactó una que estaba plantada y después yo le presenté a una a una de las personas que trabajaban conmigo yo digo oye ¿quién es esa muchacha? que nunca me olvidaré hasta el color del vestido una muchacha que estaba allí vestida de verde que yo escogí dice ah esa es una muchacha que te trae un diseñador fulana no sé esa terminó siendo mi Venezuela ¿cómo se llama? Mariana Jiménez Mariana Jiménez y en mis universos gustaba sabes que el dueño de mis universos era el señor Donald Trump que conmigo era muy especial muy especial y cuando yo estuve en el hotel en Moscú veo que entra la caravana de Donald Trump a lo mismo hotel y va y está el señor Trump le voy a mandar una notica que se la escribió mi asistente porque yo no hablo inglés ni yo lo escribo tampoco te deseo que todos aquí estoy en el hotel ya te vi entrar te felicito estoy seguro que va a ser un éxito el concurso es una cosa bonita pero nada diciéndole nada sobre mi Venezuela y entonces se lo dio al concierge del hotel y le digo lléveselo a las tweets del señor Trump y el concierge se lo metió por debajo de la puerta y su equipo de guardaespaldas lo agarraron vieron que era de algo de mis universos se le llevaron a la presidenta y la presidenta pensó que yo estaba metiéndole papeles a Donald Trump a favor de mi Venezuela cuando yo estoy entrando al teatro esa noche con mi asistente que se llamaba Harry veo que una de las directores está hablándole fuerte a Harry como peleando y digo Harry ¿qué pasó? no que están furiosos porque tú le estabas metiendo papeles al señor Trump por debajo de la puerta a favor de favoreciendo favoreciera a la venezolana tú escribiste tú viste lo que tú escribiste y ellos incluso habían pensado hasta en retirarla del concurso y yo dios mío esta mujer no va a quedar de nada porque de aquí se va a agarrar para no ponerla ni siquiera al finalista por favor dios mío ayuda todo ese sufrimiento todos esos momentos importantes que tú le dedicas a una persona yo creo que deben ser agradecidos sin detalles esas mises que han ganado con la nueva directiva hubiesen sido tus mises es que yo no las he visto tú sabes que todas pueden ser lo que hay que saber a preparar bien con buen gusto así es tu talento no llega hasta ahí luego te invitan como jurado para nuestra belleza latina y te conviertes en un fenómeno para el habla hispana en Estados Unidos de mirar cómo la gente se tiraba en el piso para tocarte con lo que estabas haciendo esto cambió tu percepción de la belleza porque era otro tipo de concurso no, no, no yo lo hice 10 años era un personaje pero un personaje que solo podía ser yo porque tiene que catalogar cosas sobre belleza y las muchachas pero de una manera diferente de una manera violenta de una manera esa bruta y cómica yo lo sabía hacer muy bien así es de hecho me quedó muy bien ¿quiénes fueron tus animadoras preferidas? animadoras animadoras no me acuerdo porque yo veo son las mujeres estuvo Maite estuvo Kerli que me encantaba además y siempre la empujaba y alguien ahí adentro una mano peluda decía que no pero yo lo decía muy bien María Ángel varias pero en realidad mi gran amiga y la que yo consideraba maravillosa era Carmen Victoria Pérez porque tú era un conjunto de ella como salía la clase que tenía el vestido que Meliel hacía todo ese tipo de cosas yo disfrutaba muchísimo con eso mira Amel y para cerrar yo sé que no tienes ningún tatuaje ¿no? tú no tienes ningún tatuaje no pero tú tienes por mí es verdad yo me lo hago por ti una coronita por ahí te vendría bien una qué? una coronita no tengo una pero al revés ah pues Rosmer si tuvieses que tatuarte una frase ¿cuál sería? bueno primero me la tatuaría aquí ¿y sabes qué diría? arriba del corazón sobre el corazón yo soy mi Venezuela porque eso no me lo puede quitar nadie muchas gracias Rosmer un abrazo a ti gracias 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 por ver el video